El sindicalista Nilo Salazar dio a conocer que en el sector construcción no se está cumpliendo con la ley de higiene y seguridad ocupacional para algunos trabajadores. Que hay que dar condiciones con esto de la pandemia, que este es otro problema de la protección a los trabajadores, que yo no la veo que haya mucho interés en muchos empresarios. Son raros los empresarios que los ves que tienen un interés y se demuestran en las empresas. Aquí la ley de seguridad y higiene tiene tantos años de existir y te habla de condiciones de trabajo. Y aquí ponete el casco y ponete el chaleco y esa es la seguridad. O sea, como quien dice, mira que aquí estoy cumpliendo con poner lo que es el equipo, lo que es el chalequito, lo que es el casco y tal vez una mascarilla por ahí para trabajo de asunto de piqueteo. Así mismo dijo que para entrar a los proyectos se le está violentando el convenio colectivo por lo que están trabajando para que les sea respetado. En el caso nuestro, para nosotros la situación es bien difícil. Primero, porque para entrar a un proyecto a organizar a los trabajadores, te violentan el convenio colectivo, te violentan el código del trabajo, aunque digan que tienen que permitir la entrada de la organización sindical, ellos prefieren una organización que no les dé problema. Hemos andado en varios proyectos, pero el problema que se da es que con las horas que vienen ahorita o las que están, aquí el problema es de restricción contra las organizaciones que estamos diciéndole a estos empleadores que se necesita negociar un salario para los trabajadores, que son tres años que tienen sin negociar el salario. Noticias 12, Darlene Tellez